Si te preguntas por qué estás aquí, no te canses, no hay respuestas. Si te preguntas cuál es el motivo, no te apures, no encontrarás razón alguna. No te hagas ilusiones, estás aquí porque estás, y no busques la razón, llegaste aquí y aquí estás. Y esa es la única y sola respuesta, respuesta ya. Estás aquí, no preguntes, estás aquí, eso es todo, estás aquí, aprovecha. No sabrás nada, de todos modos, y si sigues torturándote, queriendo saber lo que nadie sabe. Te recomiendo la clave, no preguntes, sigue andando, la vida es eso, seguir caminando. Y cuando un día te pares, entonces sabrás la razón, por la que llegaste a este mundo, que quitaste para conocer la verdadera razón. Estás aquí, no preguntes, estás aquí, eso es todo, estás aquí, aprovecha. No sabrás nada, de todos modos, no sabrás nada. No sabrás nada, de todos modos, no sabrás nada. No sabrás nada, de todos modos, no sabrás nada, de todos modos, no sabrás nada.